¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy ya llegó, ya está aquí, ya es hora, llegó marzo pequeños. Tenemos imagen, tenemos lo que llega en Animal Crossing Pocket Camp y les voy a decir si estoy emocionado. Si estoy, déjenme sacar el micrófono. Ya, si estoy emocionado. Estoy emocionado, se ve muy bonito y es lo que vamos a ver pequeños, checar, andar de juzgoncitos para ver que nos vienen manejando. Y también tenemos ya fechas de qué es qué, qué eventos de qué, porque luego teorías locas que luego ni siquiera estoy de acuerdo, ni siquiera latino. Entonces ahora ya tenemos las fechas, qué es de cada quien, así que vamos a empezar, ¿ok? Primero hay que hacerle suma a esto porque está muy chiquito. A ver, vamos a hacerle la vuelta para ver qué nos aparece. A ver, primero, es que no sé con qué empezar porque la verdad sí me gustó pequeños. Como que lo vi por arribita y dije, a ver, ¿qué hay? A ver, tenemos este arco, tenemos esto, me huele a alguna galleta, se ve muy bonito. Tenemos una colección, literalmente este me los viene manejando, obviamente Primera, Cottagecore, Springcore, Adacore, todo core, me gustó mucho. Esta colección de ropa me gustó, la peluca, el gorrito con las flores, se ve muy bonito. Esta regadera, Sprinkle, no me acuerdo cómo se llama, regadera, una regadera para las plantitas, se ve muy bonita. Obviamente todos estos billetitos. Huele a, huele a caro, huele, huele a caro. Está bonito, me gusta porque viene con el hecho de Hardencore, Garden, Hardencore, etcétera, etcétera, me gusta. 10 de 10. Ahora, esta parte, pequeños, yo soy el loco, 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 loco de las plantas. Las amo en los videojuegos, porque en la vida real se me mueren, pero en los videojuegos los amo. Me encanta que sean suculentas, está muy bonito. Suculentas, cactus, me siento la de encanto. Isabela, me gusta mucho, está muy padre. 10 de 10, se ve muy bonito. Me encanta, me encanta. No sé si sea de Giroides, la vez pasada fue de Giroides el evento de pesca, el evento de flores. Pero pues ahorita lo vamos a ver bien. Luego, pequeños, aquí tenemos la galleta. Lo que me llama la atención es que hay un ventilador de techo. No habíamos tenido un ventilador de techo. De hecho, hay muy poquitos objetos que son como que de techo en Pocket Camp. No sé si es un objeto. A ver, déjenme contarlos. El ventilador, el objeto de cinco estrellas, la cosa para el té, esta cosa que es como una para comida. Luego, la cosa del té, la otra cosa del té, la silla con el té, la de flores, la otra de flores de té y el vestido. Puede ser que sí. Puede ser que sí que tengamos el ventilador ese de techo como de regalo, no, galleta. Pero, siendo así, si eso no es, me gusta, me gusta el objeto de cinco estrellas. De hecho, cuando yo vi el objeto en el diario que nos mandan cada mes, no me encantó. Pero, ahorita, viendo toda la galleta y cómo combina tan bonito con todo el mes, digo, mmm, sí quiero. La verdad, sí quiero. Me gustó mucho. Me gustó mucho la mesita del té. Este vestido se ve muy bonito. 10 de 10, me gustó mucho. Galleta, está bonita. Tal vez no le doy el 10, pero me gusta mucho. Me gustó mucho cómo se ve. Luego, pequeños, vi esto. Vi esto. Esto es, obviamente, se ve, se ve que va a ser de evento de giroides y la de la estrella. Y digo, la de la luna. Son cajas musicales, cajas musicales, pequeños. No sé ustedes, pero yo amo las cajas musicales. Me encantan. Hemos tenido objetos que tienen que ver con música. Que son como, por ejemplo, las notas musicales muy churpias. A mí no me gustaron, se me hicieron bien churpias. Esto que es musical, me gusta. Yo no soy alguien que juega Pocket Camp con audio, pero por esto sí me gustaría ponerlo. Me gustaría ver cómo se escucha. La verdad, se ve muy bonita. Obviamente, la de la luna gigante, que fue mi favorita. Me recuerda mucho a Anastasia, por eso me encanta. Pero esa va a costar billetitos. Me huele a billetitos, así que pequeños ahorren. La verdad, no sé cuál objeto va a ser de billetitos. La vez pasada, cuando dije lo de los perritos, que fue el evento de giroides de ahorita, no lo hice, no, me equivoqué. Me equivoqué literalmente. Y siento que nos dieron buenos objetos. Nos dieron buenos objetos a buen costo. Pero ahorita es como que no sé. No sé qué va a ser de billetitos, pero esa gigantesca me huele a qué va a ser de billetitos. Y me gustó mucho, pequeños. Ahora, tenemos aquí un 3. Abajo tenemos una nueva sombrilla, que yo creo que es una colección de ropa. Está muy bonita. Luego tenemos esto, que es el evento jardinería. Ahorita lo vamos a ver, pero está muy bonito. El globo aerostático. Las flores gigantes. Obviamente nos siguen manejando esas cosas de que somos muy chiquitos y las cosas muy grandes. Me gusta. Ya lo hemos visto, pero me gusta. Y obviamente ya hemos tenido hada de primavera y de otoño. Y regresamos a tener otra hada de primavera, pero le dieron un giro más como elfo. Ahorita vamos a ver. Me gustó mucho. Todos los objetos de jardinería. El tronco. El tronco está hermoso. El globo. Las patch de flores. Está la flor amarilla y la flor rosa. Me encantaron. 10 de 10. Luego vean esta fuente. Me gusta mucho porque entra en la temática de chiquitos y grandotes. Me encantó. La colección de ropa. Nuevas alas de hada. Y los vestidos. Los vestidos y las orejitas de como elfo, duende. Legolas. Ya me vi. Elegance extravacante. Señor de los anillos. Peter Pan. No sé, pero me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo que no me encanta que haga Animal Crossing. Supongo que es porque se le acaban las ideas. Pero el peinado ya lo he visto en otras pelucas. Me gusta agregar a las orejas. Me gusta agregar el tocado de flores. Me gusta también la otra peluca de pelo corto. Sé bonito. Me hubiera gustado ver otro peinado para pelo largo. Algo más Legolas. ¿Me entienden? Yo quiero a Legolas. Amo a Legolas. Está muy bonito. Los vestidos. El vestido rosa. El vestido rosa pequeño. El vestido rosa está bien chido. Me encantó. Y luego arriba. Tenemos. Me huele a galleta. Me huele a la segunda galleta. Y me encantan los trenes. Amo los trenes. Se ven muy bonitos. Ya me imaginé. El tren estático. Junto con los otros trenes que vas a tu armar. Lo malo es que es de galleta. Y pues va a ser difícil conseguirlo. Pero yo en mi fantasía. Yo los tengo todos. Y los estoy colocando en mi parcela. Y en mi cabaña. Y en todos lados. Se ve muy bonito. Es como el tren de llegó la primavera. Ven en mi. Llega mi cara primavera. Vente en mi cara primavera. Está muy padre. Me gustó mucho. Me gustaron mucho los conceptos. No me importa que sea como que repetido. Los rieles. Me gustan mucho. Siento que se pueden armar cosas muy bonitas. El traje de maquinero. Maquinera. Maquinista. 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 Me gusta mucho. Me encantó. El color. El tema. Muy pastelosos. Muy flores. Este arco. Las cosas estas. Las cosas estas es la verdad. La sillita. El reloj. Las flores en la cara. Les digo. Vente en mi cara. Flores. Está muy bonita. Muy bonita. Me gustó mucho. Todo marzo. Siento que está muy bonito. Y pequeños. Hemos platicado de que la imagen. Luego tiende a verse un poco chirpia. Siento que esta imagen se ve más bonita. Tiene un Genesee 1. No sé qué tiene. Pero me gusta. Se ve muy bonito. Me gustó en general. El mes. Digo. Ok. Ya empezamos 2022. Año nuevo. Me encantó. Ya. Esto es un buen concepto. No sé. Me gustan más estos. Que los que nos han manejado. Enero y febrero. Siento que marzo está bonito. Me gusta. Si quiero. Me veo participando más. Es que la verdad. Hay eventos que te digas como que. No quiero. Después. Pero ese sí me gusta. Me encantó. Me encantó. A mí. Hasta ahorita todo lo que veo. Me gusta mucho. Recuerden pequeños. Cuando ya tenga yo el datamine. Les enseñaré las cosas. Cómo se usen. Y cosas así. Detallitos. Para que sepamos más cosas. Pero ahora. Vamos a ver. Lo que son como que fechas. Y vamos a hacer detalles. Algo que falta mostrarles. Esto. Primero vamos a ver esto. Pequeños. Vean la parte de arriba. Vean la parte de arriba. Aquí tenemos un gran hint. Sneak peek. Un primer vistazo. Al terreno nuevo. Es un terreno nuevo. Obviamente. Les digo. Nos viene manejando eso de que. Objetos gigantes. Somos chiquititos. Me gusta. Está bonito. Es un concepto diferente. Y hay para cambiarle. Tenemos el evento de jardinería. Empezamos el 27 de febrero. Este video lo estoy grabando. El 23 de febrero. Si lo subo bien. Y no tengo problemas con internet. Se subirá hoy mismo. Pero si no. Pues ya falta un poco. Para que empiece pequeños. El evento de jardinería. Pues el del globo aerostático. Que les dije. Muy bonito. Luego tenemos esto. Que es una meta de capturar bichos. Recuerden. Cuando capturamos bichos. Nos dan una galleta. Así que pues prepárense. Luego el evento de pesca. Que se le da suculentas. Me gusta mucho. Si chica. Me encanta. 10 de 10. 10 de 10. Luego otra de bichos. Para tener otra galleta. Y como les decía. El evento de Jiro. Es el evento de la caja musical. Terminamos el 29 de marzo. Pequeño. Así que la verdad. Tenemos un buen mes. Siento yo. En mi propia opinión personal. Siento que es un buen mes. Está muy bonito. Me gustan los colores. Me gusta que todo está como que. Está bien metido. O sea. Está bien. Está bien combinado. Siento que puede ser un muy bonito. Decoraciones con todo lo que te viene manejando. La caja musical con las suculentas. El té y todo. Siento que sea muy bonito. No sé. Pero a mí me gustó. Pequeños. Así que sí me gustó. Pequeños. Eso sería todo por el video. Y recuerden. Si tienen alguna otra duda. Díganme abajo en los comentarios. Díganme por qué se van. También díganme. Si no les gustó. Claro que me encanta leerlos. Me encanta echarle el chisme. Me encanta saber si les gustó o no les gustó. A mí me gusta. Me voy a ir como gordo en tobogán. Por el tren. Creo que está aquí. Ahí está. El tren. Me encantó. Me encantó el evento de jardinería. Me gustó mucho el evento de pesca. Se combina mucho como el evento del año pasado. Que fue de plantas. Me gusta mucho el evento de Girodes. Me encantó. 10 de 10. Sí me gustó. Creo que lo que menos me gustó fue la galleta de té. Pero igual fue. No sé. 9.5. No sé. Sí me gustó. Sí me gustó. No sé si. No sé. No me gusta poner las calificaciones a los meses. Pero este mes te ve bonito. 95 quizás. No sé. Ya cuando se acabe veremos qué tal está. Pero me gustó mucho. Pequeños. Ahora sí. Ese era todo por el video de hoy. Pequeños. Recuerden que si el video les gustó. Les sirvió. Les dio risa. Les informó. Recuerdenle like. Compartir y suscribirse. Para que este pequeño canal crezca. Y yo lo estaré viendo en el próximo video. Ok. Les mando muchos abrazos. Muchas pizzas. Polvitos gays. Recuerden a hochar el chisme conmigo. Saben que me encanta leerlos. Y los veo el próximo video. Pequeños. Cuídense mucho. Me voy. Bye. Adiós. No. Ch listens. No. 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 Yes. ¡Gracias!